El gobierno ha rechazado este informe presentado por la Universidad Pública de Santa Cruz con relación al censo y modificando incluso las fechas de cómo se podría realizar esta consulta a nivel nacional de forma más oportuna, según ellos. Pero el gobierno dice son tan solo dos hojas, no nos explican nada, es un informe que no está completo, no se ha hecho un estudio suficiente y lo rechazaron. A raíz de esto y también de otros encuentros que ya han tenido las autoridades de Santa Cruz con autoridades del gobierno, se ha definido realizar un cabildo en esta región oriental del país. En medio de todo esto existen algunos dimes y diretes de parte de las autoridades, escuche. La supuesta propuesta técnica solo tiene dos páginas en todo este documento que han mandado. En este documento gran parte son los antecedentes y la propuesta técnica simplemente son estas dos páginas que son los dos gráficos que hemos presentado. El documento que hemos hecho llegar, hemos mandado dos documentos, resúmenes que es el cronograma de actividades, pero que eso tiene un respaldo técnico, un documento que hemos trabajado minuciosamente, pero tampoco no le vamos a mandar a los señores del INE porque ellos tampoco nos los han mandado el proyecto, nunca nos lo hicieron conocer el proyecto censo, ni cuando se activa el censo el 22, ni tampoco para el censo 24. Los organismos internacionales, al igual que lo señalaron en la reunión del 15 de agosto en Santa Cruz, señalaron que lo presentado por la universidad en ese momento no cumplía con los parámetros internacionales, con las buenas prácticas y no hay que olvidar que ellos también en su momento recomendaron y sugirieron que el censo se pueda realizar hacia el mes de octubre del año 2024. ¿Qué me da a pensar esto? ¿Qué nos da a pensar? Que se están alistando ya a posibles errores que se van a hacer en el censo y que van a necesitar los dos años que se necesitaron en el 2012 para corregir los errores y de ese modo hemos tenido cuatro bases de datos diferentes. Entendemos que tratan de generar algún tipo de propuesta, algún tipo de criterio en función a la realidad de la ciudad de Santa Cruz, cuando la realidad no solo de una ciudad no representa la realidad de todo un país. Nuestro país es amplio, es diverso. Hay 256 municipios en el país que tienen menos de 20 mil habitantes. Se están quedando sin población, pero además sin las esperanzas de tener un futuro mejor. Entonces esos municipios, en vez de apoyar la postergación del censo, deberían estar apoyando para que el censo se realice lo más pronto posible. En ese marco es que se necesita más tiempo para poder trabajar y eliminar todo tipo de susceptibilidades y observaciones que se estaban generando y de esa manera tener un proceso censal serio, transparente, responsable y que al final de este proceso nos dé datos de calidad. Se está haciendo el cabildo porque, imagínense, hasta el momento no hemos visto voluntad política del gobierno para hacer el censo del 2023. No hay argumentos técnicos para postergar al 2024 y creo que no hay la voluntad política para llevar el censo ni el 2023 ni el 2024.